Bueno, estamos de regreso, escuchábamos a Duvina del Mar de su álbum debut Azul y el tema Peco, bueno, lo tuvimos en esta primera parte del programa directamente desde Cali, Colombia, y bueno, nos ha hablado un poco esta cantante y productora colombiana, nos ha hablado un poco de este disco y los 10 temas que lo componen. Ahora, ya para esta segunda parte, nos acompaña nuestro amigo desde Orlando, por cierto, pero bueno, estamos triangulando hoy, Melanio Escobar, buenas noches, Melanio, ¿cómo estás? Hermano, un gusto saludarte y estar nuevamente aquí en Caja Musical, sabemos que estamos en la misma ciudad, pero también sabemos que la vida aquí en los Estados Unidos es muy diferente a la dinámica a la que estábamos acostumbrados en Venezuela, que uno salía de su casa cuando le daba la gana, aquí la situación es diferente. Sí, señor, bueno, tú estás cerquita de la radio, la verdad yo no, yo estoy bien lejos, pero tú estás bien cerca, vamos a ver cuándo coordinamos, además de ese café, darnos una vueltica por allá por la estación, pero bueno, aproveché que como no ibas dije, bueno, le voy a pedir el favor a mi amigo Efraín, a ver si nos puede conectar desde casa y yo me quedé en casa también. Melanio, quería, bueno, como tú estás muy involucrado con el tema Venezuela y los derechos humanos, quería por un lado preguntarte o que me dieras tu opinión acerca de esto que sucedió hace un par de días, bueno, ya el fin de semana, con una niña venezolana de tres años, que falleció, o perdió la vida en la llamada Operación Long Star, que lleva a cabo el gobernador de Texas y el traslado de migrantes a otros estados. No tengo ni idea de qué me estás hablando. Ah, bueno, entonces sí, quería entonces tu opinión sobre el, si en ese particular no estás empapado, pero sí entonces conocer un poco tu opinión sobre el tema de, bueno, esos siete millones de venezolanos que hay hoy en día regados, incluyéndonos, ¿y cómo, qué crees o cómo ves que se va a ir desarrollando eso en lo que queda este año y el año que viene? Porque para muchos, lejos de disminuir el paso venezolano por la selva en Panamá, lejos de disminuir, se va a acrecentar porque vienen tiempos complicados nuevamente, ¿no? En Venezuela, ¿qué opinión te merece todo eso? Mira, las políticas migratorias dentro de los Estados Unidos, más que frenar el flujo migratorio, lo que ha hecho es de alguna forma, no digamos incentivarlo, pero no ha logrado el cometido de detenerlo, no ha logrado filtrar la cantidad de venezolanos y de otras nacionalidades latinoamericanas que buscan ingresar en los Estados Unidos por escapar de las realidades de los países de Latinoamérica, todos con diferentes tipos de naturaleza, pero al final del día Latinoamérica es una región que es bastante golpeada por todos los poderes, yo no voy a decir gobernantes, porque realmente hay diferentes índoles en cada país, más que todo es por poder, hay gente que escapa de las pandillas, de los carteles, de la minería, del narcotráfico, de los gobiernos, de la persecución política, del hambre, de la economía, son tantos factores por los cuales escapan y realmente las políticas migratorias en los Estados Unidos no han detenido ese flujo. Realmente la situación actual es que el flujo migratorio a través de por ejemplo en la selva del Darién se ha incrementado mucho más inclusive con estas medidas ya digamos instauradas y lo que vamos a seguir viendo es un patrón de crecimiento en la migración de los latinoamericanos hacia los Estados Unidos porque las condiciones de los países de los cuales escapan no están mejorando, la situación político-social-económica de Latinoamérica cada vez se ve en un panorama más depresivo. Veamos el caso de Ecuador, el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, periodista también, no solamente él sino otros actores de gobierno y candidatos y ciudadanos que han sido víctimas del sicariato en un ambiente donde venían unas elecciones y vienen unas elecciones presidenciales. Es decir, se está tratando de hacer cambios políticos dentro de un país y el poder violento sicariato no permite que eso pueda proseguir. Eso va a incrementar que muchos más ecuatorianos emigren del país y evidentemente quién es el destino obvio para los latinoamericanos siempre termina siendo los Estados Unidos porque tú sales de Ecuador y te vas, no sé, para México, entonces tienes el problema de los carteles, entonces no te detienes en México, tú sigues, ¿para dónde? Para los Estados Unidos. Dices que en los Estados Unidos no lo logras, bueno, terminas en Canadá y así va porque el flujo migratorio no es un tema de perseguir el sueño americano nada más, que eso es otra, yo creo que eso es otra narrativa que se encuentra en las redes sociales y que es bastante equivocada, que es que la gente escapa de los países para perseguir el sueño americano y realmente no es tan así. Yo no creo, yo no creo que los migrantes, los más estrictos, por lo menos en el caso de los venezolanos, los siete millones de migrantes yo no creo que tengan en el chip de la cabeza que es que salen de Venezuela para tener aquí la casita de la cerca blanca, el Golden Retriever, el trabajo de 8 a 5 y celebrar el 4 de julio echando fuego artificial en un parque, no creo que ese sea el chip. Yo lo que creo es que simplemente escapan de las situaciones terribles que están pasando en Venezuela y creen que van a un país que tiene esas condiciones mejores para tener una mejor calidad de vida. Entonces, obviamente, entre elecciones aquí en los Estados Unidos, entre el panorama electoral de Venezuela, la persecución política, la posibilidad de que las primarias no se puedan llevar a cabo, que no, que las elecciones del 2024 sean completamente a la medida del régimen de Nicolás Maduro. Todo eso puede ocasionar que la ola que ya persiste y que sigue incrementando en números se haga mucho más masiva, porque hay un vasto vestigio, es la palabra, perdón, de esperanza con el tema de las elecciones presidenciales del año que viene en Venezuela para un cambio político y social. Entonces, yo creo que mucha gente está, sabes que en Venezuela hemos, los venezolanos hemos migrado como por etapas, ¿no? Como que... Correcto. Bueno, si esto pasa, me quedo. Si esto pasa, me voy. Entonces, yo creo que este es otro de los puntos de inflexión donde el venezolano está diciendo, mira, si hay elecciones, hay un cambio político, bueno, me quedo y le echamos pichón al país. Si las elecciones son lo mismo de siempre, si el chavismo se queda 20 años más, ya, yo me voy. Entonces, obviamente, vamos a ver. 20 años ya no nos queda vida a nosotros. ¿Qué te iba a decir, Melanio? Cuando lo ponés así. Bueno, pero verdad, hablando un poco de... Y bueno, es que hay que verle la cara, son 24 años, uno lo dice fácil, pero es toda una vida, ¿no? Hablando de la situación de nuestros países, que mencionas lo de Ecuador, que sí es dramático, un candidato presidencial con posibilidad de asesinado, otro candidato, digamos, minoritario o menos conocido, asesinado también, un atentado a una diputada, a un alcalde en ejercicio, o sea, la cosa ha estado bien complicada, bien compleja. Por ahí, un político de Ecuador decía la colombianización del Ecuador por el tema del sicariato, etc. Latinoamérica en general no pinta nada bien, fíjate los extremos, ¿no? El caso de Argentina en estas primarias, contra todo pronóstico, ganó una persona de extremos, pero para el otro lado, de extrema derecha. Pero yo no quiero hablar tanto en términos de derecha izquierda, que me parecen pocos términos caducos, yo pienso más autoritarismo que otra cosa, ¿no? Una persona que promete eliminar muchas cosas y hacer muchas cosas. Populismo, a fin de cuenta. Entonces, es triste, pero el mundo pareciera que América en general se está debatiendo entre eso, entre dos extremos, ¿no? Mira, yo, con el tema de Emilei, yo creo que él presenta una propuesta interesante que está comunicada de una forma muy populista, pero al final del día es un tema de entender cómo se maneja el votante dentro de Argentina. Y cómo tú levantas esa simpatía para un político. Yo creo que Emilei lo entiende bastante bien y sabe venderse a él mismo como una persona fuerte que va a derrotar el kirchnerismo y el peronismo en Argentina, ¿no? Ok. Que de ahí eso sea realmente un plan de gobierno o lo que vaya a ser, yo creo que ya estará en veremos, ¿no? Y concuerdo perfectamente contigo que ya en estas alturas del partido no podemos estar hablando de ultraderecha, extrema derecha, la izquierda, centro. En nuestros países prácticamente estamos los oprimidos contra el opresor sin importar el tilde político o la bandera que lleve ninguno de los presidentes. Porque tenemos, yo sé que mucha gente, mira, hay mucha gente que le aplaude a Bukele su accionario. Por el tema de las pandillas. Por el tema de las pandillas. Ok. Está bien. Yo entiendo de dónde viene esta aceptación de las personas y digamos el aupe a personajes como Bukele con esa mano dura en contra de las pandillas. Lo que a veces las personas no entienden es que cuando tú le permites a un Estado ejercer el poder sin ningún tipo de limitación, de ningún tipo de contraloría, sin ningún tipo de fronteras para su accionar, el día de mañana. Hoy es al pandillero, pero el día de mañana ¿quién te dice a ti que tú tienes un problema con un policía? Un problema personal. Un problema personal que tú eres vecino a un policía y el policía no agarra, te ponen las esposas y dice este tipo es pandillero. Y se lo lleva para la cárcel y te pudres en la cárcel porque no tienes ningún tipo de derecho porque un policía dijo que tú eras pandillero. Porque ¿qué pasa? Están haciendo audiencia de cientos de personas al mismo tiempo. ¿Qué capacidad puede tener un acusado de defenderse en una audiencia masiva donde hay 500 personas acusadas por la misma causa? Donde las penas van en cientos de años por los supuestos asesinatos que hacen y son penas que se basan sin ningún tipo de juicio donde pueda la persona defenderse. O sea, es como cuando te preguntan en Twitter. A mí me encanta cuando te dicen, ah, pero si es el hijo tuyo. Brother, nadie está defendiendo al delincuente. Lo que estamos haciendo es contraloría al poder. El poder tiene que rendir cuentas. El poder no puede ser absoluto. Pero bueno, yo entiendo por qué la gente lo aplaude. ¿Por qué? Porque bueno, porque estamos golpeados por la delincuencia, porque estamos golpeados por la violencia, porque las personas decentes no se sienten seguras cuando salen a la calle, cuando tienen un poquito de logro económico, sienten que cualquier persona vaya a arrebatárselos a la fuerza, les va a quitar la vida para arrebatarle lo que tan duro han trabajado. Entonces tenemos todos estos escenarios en Latinoamérica, donde los extremos son los que dominan y las personas realmente están cansadas de lo que están viviendo en ese momento y se van a ir con cualquiera que sepa venderles un discurso contrario a la realidad que tienen en ese momento. Eso también va a pasar en Venezuela, Ignacio. Eso también va a pasar en Venezuela. Cualquiera que sepa pararse y pueda enfrentarse a lo establecido en Venezuela y hacerlo con elocuencia y sabérselo vender al pueblo venezolano, a pesar de las limitaciones de la censura, de la persecución y de la violencia política que ejerce el chavismo, es una persona que va a levantar los votos. Venezuela no ha cambiado porque las personas disidentes y porque los discursos disidentes no tienen difusión, no tienen capacidad de viajar a través del país, así sea en persona o digitalmente o en un canal de televisión. Por eso es que sí vemos cosas o fenómenos como el de Milet, porque en un país con una democracia relativamente sana, Ignacio, ese tipo agarra, se para en televisión, te echa el discurso y te dice que todo lo que hacen estos tipos, que te tienen la vida dañada, está mal y que lo hace todo lo contrario. Y tú dices, no, yo me voy con este, de una, yo me voy con este, porque me va a quitar a estos tipos que me tienen el dólar arriba, que la inflación va por más del 100%, que no me puedo comprar nada, que los 100 pesos ya no me alcanza, que el dólar blue, que no sé qué. Si en Venezuela tuviéramos eso, una democracia medianamente sana, ya hace rato que esto no se ve. El tema, el tema es que Argentina parece un loop, porque es un loop a lo largo de toda su historia, ¿no? Ellos han salido de dictaduras de extrema derecha y venían antes de populismo de extrema izquierda para tener gobiernos populistas siempre, de ambos extremos, o sea, con discursos de ambos extremos, porque al final son iguales, y cada cierto tiempo, ellos como que no, con todo el respeto a los argentinos, y tengo amigos argentinos, pero ellos pareciera que no tienen puntos medios, es un extremo del discurso o el otro, y al final siempre salen mal, porque uno ve en Argentina cada cinco o seis años hay una crisis económica, una crisis inflacionaria, una crisis de, se devalúan la moneda, se vienen los argentinos a Miami, viven cinco o seis años aquí, cuando la cosa medio mejora se devuelven todas a Argentina, luego se regresan, porque Miami es así, uno ve a argentinos, cada cierto tiempo está lleno de argentinos y después vuelven, después regresan, entonces como que es una crisis, a diferencia de la nuestra, que ha tenido 24 años corrida, que ha hecho mucho daño, yo creo que el tema político de Argentina también es digno de estudio, ¿no? Yo creo que, mira, una de las grandes virtudes de los argentinos es la pasión con la que ellos enfrentan todo, pero yo creo que esa misma virtud le juega en contra muchas veces con el tema político, por eso es que tú ves que se van para los extremos, cada época electoral se van de un extremo al otro, porque son muy apasionados, entonces se molestan con esto y se van con el más extremo, y así van, y así van, porque son muy apasionados, mira cómo son con el fútbol, con la música, yo creo que uno de los públicos más interesantes latinoamericanos es el argentino, o sea, habían bandas, mira Ignacio, habían bandas como los Ramones, que no pisaban, no pisaban en ningún otro país cuando bajaban para Latinoamérica, sino que se iban directo para Argentina, o sea, Argentina es un país tan potente con el tema de la pasión para todo, o sea, todo lo que pueda tener pasión, el argentino siente pasión por eso, que bandas como dos minutos viven de la, viviendo de la música, tienen 30 años viviendo de la música, porque, ¿qué banda de Venezuela puede decir que vive de su música en Venezuela? Muy pocas, muy pocas, contadas con los dedos de la mano, sí. Pero así, no pasa de esto, que digan que yo nada más hago música y con lo que produzco en Venezuela, ¿me entiendes? O sea, es un tema de pasión, digamos que la virtud y el peligro de ser argentino es ser tan apasionado, ¿no? No les hable de fútbol porque pueden terminar mal las cosas. Mira, por aquí nos dice Jesús Alejandro que con todos sus errores no se le puede negar el éxito que ha tenido Bukele en su gestión, nos dicen por aquí Jesús Alejandro. Claro, porque evidentemente, si tú agarras y metes a medio país a la cárcel, sin derecho a pataleo, obviamente el resultado lo vas a obtener, y es lo que yo digo, y de hecho eso refuerza más o menos la percepción que yo tengo de lo que está pasando en El Salvador. Que sí, por supuesto que vas a obtener resultados, pero en este momento están contra la pandilla. ¿Cuántos inocentes no habrán colados ahí? ¿Cuántas personas a las que simplemente no se les dio el derecho de poder defenderse y fueron acusados justamente como pandilleros por estar en el sitio equivocado, por tener la pinta equivocada? Esas son las tragedias que no estamos viendo. Hay un caso emblemático, y quizás si tú y yo fuésemos al Salvador de vacaciones, nos agarran porque estamos tatuados los dos. Cuando yo fui al Salvador, a mí me revisaron todos los tatuajes. Bueno, hay un caso emblemático de un periodista colombiano que estuvo detenido y lo acusaron de ser, no recuerdo el nombre ahorita, pero yo leí el artículo hace unos cuatro meses más o menos, y estuvo detenido varios meses hasta que finalmente, sin disculpas ni nada, ok, nos equivocamos, dale, vete. Y lo soltaron, pero estuvo simplemente porque, nada, a ellos les pareció que tenía el fenotipo, la pinta de pandillero. En efecto, tenía tatuaje. Y, bueno, sin mucha investigación, estuvo detenido por varios meses. Sí, yo tuve unas reuniones en el Salvador, hice unas cosas allá, y cuando fui, me revisaron todos los tatuajes, pero eso fue pre-Bukele. Fue pre-Bukele. Entonces, claro, no existe manera de que yo vaya al Salvador el día de hoy con esta cantidad de tatuajes, pues me puede pasar algo. Me puede pasar algo, porque realmente no hay discrecionalidad con el ejercicio del poder. Es indiscreto. Entonces, caramba, son cosas que hay que analizarlas. Por supuesto, volviendo al tema del comentario de la persona que interviene en el chat. De Jesús. Obviamente vas a ver resultados, y el tema no es con los pandilleros, el tema es el poder. Cuando te pase a ti, ¿cómo te defendemos a ti cuando te pasa? Cuando agarren a alguien que es inocente, ¿cómo hacemos? ¿Cómo le decimos que te hagan un juicio justo? Que es un tema que conocemos bien en Latinoamérica, porque ha pasado con dictaduras, con discurso de izquierda, con discurso de derecha. Stroessner en Paraguay, por ejemplo, o Fidel Castro en Cuba. O sea, no había derecho a pataleo. Simplemente, mira, detenido y puedes pasar años detenido. O sea, que al final... El poder no puede ser absoluto, Ignacio. Por aquí dicen que eso sucedió en Estados Unidos. Bueno, mira, en todos los países quizás han habido detenciones injustas. Sí, en algún momento sí. Pero Estados Unidos tiene una virtud, pienso yo, aunque por supuesto con sus errores y es perfectible como todo sistema, en Estados Unidos todo el mundo es igual ante la ley. Ese es el principio que rige este país. Y para una muestra, el expresidente de los Estados Unidos que tiene cuatro procesos abiertos por distintos delitos, ¿no? O sea, imagínate, hay presidentes. Y así han detenido a artistas súper famosos porque han manejado bajo efecto del alcohol. Así han detenido a políticos importantes por X o Y razón. O sea, que obviamente no es perfecto el sistema acá, pero por lo menos ante la ley el principio es que todos somos iguales, ¿no? Entonces tenemos los mismos deberes y los mismos derechos. Y eso... No, no, y eso es algo que viviendo aquí tú aquí tú te das cuenta de lo que significa la separación de poderes. Si bien no es un sistema perfecto, es un sistema que funciona bastante bien porque realmente cada institución es independiente. ¿Qué te quiero decir con esto? Pues tú puedes tener una llave, tú puedes tener un amigo juez que te puede ayudar, pero ese amigo juez no tiene ningún tipo de dominio sobre el departamento de policía que te detuvo. ¿Me entiendes? y no tiene dominio sobre la fiscalía. O sea, puede que te medio arregles aquí un poquito, pero aquí te caes otra vez. Y después te levantas un poquito y aquí te vuelves a caer porque por más que sea, todos están separados y es una gente, no sé, no son amigos, no es como en Venezuela. Lo que pasa es que tenemos la mentalidad de Venezuela de que si tienes un amigo juez, entonces el policía te quita, se le pierde el expediente, el ministerio público no archiva el caso. O sea, eso no sucede o digamos con tanta facilidad en un sistema con separación de poderes. No, y aquí cuando suceden las cosas al final siempre salen a la luz pública y se enmiendan, se enmiendan el camino. ¿Cómo ves, Melanio? Bueno, ¿cómo ves octubre? ¿Cómo ves el año que viene? ¿Crees que habrá elecciones en Venezuela? ¿Crees que va a haber primaria, de hecho? Mira, yo creo que sí va a haber primaria y yo creo que sí van a haber elecciones. Por algo, el régimen de Nicolás Maduro está haciendo todo para mañana designar a los nuevos miembros de rectores y suplentes del Consejo Nacional Electoral. Si no tuvieran planes de seguir adelante con esto y no tuvieran algún plan para permitir que esto continúe, no estuvieran tan apresurados para de alguna u otra forma designar a los nuevos rectores y a los suplentes, eso por un lado. Lo segundo es que han hecho una campaña muy sutil, estas personas son más inteligentes de lo que la gente piensa, la gente todavía le ha dicho a Maduro que es un burro y yo pienso todo lo contrario, yo pienso que es una persona bastante inteligente y si él no es inteligente está rodeado de buenos estrategas que le han permitido mantenerse a pesar de en el poder con un dominio total del país realmente. Hubo momentos donde estuvieron bastante débiles y donde fallaron en sus estrategias pero se recuperaron y remontaron y ahí están. a lo que iba es que son tan inteligentes que de forma muy sutil han ido metiendo en la cabeza de los electores, en la cabeza de los venezolanos la desconfianza que ya se había más o menos perdido con el sistema electoral venezolano. Por ejemplo, en estos días se lanzaron lo de que Maduro se lanzó lo de que el Consejo Nacional Electoral debería llamarse Sistema Electoral de Venezuela o venezolano Tibisay Lucena. Correcto. que vamos a votar con las máquinas. Cuando usted esté votando se va a acordar que esas son las máquinas de Tibisay Lucena y usted se va a acordar de que ella hizo el sistema electoral más perfecto del planeta. ¿Qué te están diciendo? ¿Qué le están diciendo al elector? Vaya a votar pero acuérdate que quien hizo esto es Tibisay con la que has perdido toda la vida con la que toda la vida te hemos hecho trampa con la que toda la vida te quitamos el derecho al sufragio. O sea, esa es la campaña que han ido metiendo poco a poco en la cabeza del elector. Entonces, ¿por qué si tú no tienes intenciones de medir? Si tú no tienes intenciones de dejar que esto pase porque es dejar esto no es esto es que ellos van a dejar que esto pase pero lo van a hacer a su manera. No vas a hacer todo esto si no vas a dejar que eso pase. Entonces, yo creo que si van a haber primarias yo creo que las van a poner lo más cuesta arriba posible en todos los sentidos legalmente de persecución los ataques que hemos visto a los militantes esa es otra forma de digamos de desestimular el voto que tú vayas a hacer un acto en apure brother y vengan un montón de colectivos y miembros del PSUV y civiles armados a caerle a golpes y hacerle cosas a los militantes ¿para qué es eso? Para desalentar a las personas a participar en la vía política y desalentar el voto y que la gente tenga miedo entonces yo creo que sí van a haber ahí mencionabas a Tivisay y yo no pude dejar de recordar o de pensar que bueno como está la temperatura acá ella debe estar recibiendo mucho más calor la coña esa pero debe estar aguantando la pela fuerte y bien merecido que lo tiene te pregunto las primarias 22 de octubre queda digamos que queda Caprile que queda María Corina digamos que para muchos es la favorita en esas primarias está inhabilitada ¿qué surge de ahí? ¿un nuevo liderazgo? porque obviamente no podría ser candidato ¿no? el año que viene Mira si partimos del principio de de que el de que el régimen de Nicolás Maduro actúa a legalidad estamos pelando ola perdón por las malas palabras estamos pelando no, pero eso no tiene no es grosería está bien estamos pelando estamos pelando en comprender lo que se está jugando y cómo se están jugando las cosas no podemos pretender acatar todas las leyes que estos tipos se inventen y todas las marramuses que ellos se inventen para poder jugarles a ellos yo creo que aquí la inhabilitación no la no la podemos aceptar y ya y lanzarnos a lo punqueto si es María Corina la que queda como 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 digamos como líder de las primarias o queda Freddy Superlano o queda Delsa Solórzano o queda quien sea o Enrique o Enrique o queda Enrique gracias o queda Enrique ¿me entiendes? va a tener que lanzarse va a tener que lanzarse y se hace el presidente perdón el candidato a presidente porque si no porque te vas a la primaria si no estás dispuesto a ir después no podemos jugar al primero el segundo el tercero el cuarto porque si no bueno María Corina está inhabilitada ponte queda el segundo Enrique también está inhabilitado que el tercero Freddy Superlano está inhabilitado que el cuarto entonces vamos con Delsa que es la cuarta entonces también la inhabilito ¿quién me queda? ¿quién me queda? ¿cómo está mi chiquitico? Velasque Andrés Velasque Velasque ¿quién me queda Velasque? entonces queda Caleca entonces vamos con Caleca entonces dos días dos días antes de la elección vamos con Caleca que es un tipo que me parece que las ideas del tipo son son buenísimos un discurso que se lanza en un temple que tiene el tipo pero bueno el tipo se lanza él es el candidato es el que no está inhabilitado de toda la lista vamos a decirlo llegan dos días antes de la elección y el régimen dice no mira a Caleca le acabamos de conseguir una factura del Gama que no declaró los impuestos que no declaró mira hizo un mercado y no lo declaró vamos a inhabilitarlo vamos a aceptar entonces ¿quién va a ser? el conde el conde contra Maduro el tema el tema pienso yo que muchas veces la gente no entiende y una reflexión en estos minutos que nos quedan es que obviamente hay que luchar con las armas que se tienen a mano obviamente hay muchos escenarios obviamente hay que luchar desde todos los flancos y ya es una lucha que tiene 24 años con aciertos y errores pero obviamente la pelea o sea no te puedes rendir la pelea es peleando se toca el camino electoral se toca el camino las sanciones se toca el estuvo el gobierno interino que lamentablemente la propia oposición hizo que implosionara si no no estaríamos hablando ahorita de elecciones sino que estaría todavía el tema de las sanciones aún más fuerte y estaría el tema del gobierno interino pero todos esos distintos escenarios de lucha hay que seguirlos dando porque no no puede bajar los brazos cada uno desde su trinchera los que estamos fuera haciendo lobby desde afuera colaborando con el tema de las primarias para que la gente participe haciendo lobby obviamente con el tema de las sanciones en favor de los venezolanos que están acá también con el tema del parol del TPS etc. y cada uno de su trinchera pero si nos rendimos ah no bueno no voy a participar tampoco voy a apoyar a Juan porque cuando estuvo Juan Guaidó en su momento no lo apoyo porque me parece una payasada pero tampoco se puede agotar pero entonces no hay solución mágica y al final depende de cada uno de nosotros y por eso pienso que hay que hay que continuar ¿no? obviamente ejemplos hay muchos en países que se ha dado resultado en otros que no pero lo que uno no puede hacer es bajar los brazos porque si en el bloque del este de Europa del este por más de 40 años la gente no se rindió y si claro era otro contexto estaba la Unión Soviética etc. pero la gente nunca se rindió al final y bueno fíjate hoy en día son países libres la libertad la necesidad de libertad del ser humano es tan fuerte que yo que tengo años trabajando con Cuba y con periodistas cubanos tú te quedas loco la mayoría en Cuba existe la carrera de periodista pero solamente la puedes estudiar en una universidad si tú eres apegado al alineamiento del partido comunista los periodistas a los cuales nosotros hemos visto durante todos estos años de Cuba que han tenido que salir o que reportan desde la isla digamos información crítica del régimen son autodidactas y en una isla que a la que está entrando el internet ahorita pero estos periodistas Giovanni Sánchez que tiene 15 20 años siendo periodistas de la isla ¿me entienden? son personas que aprendieron el periodismo de la nada porque esa gente no veía televisión de afuera esa gente no veía CNN esa gente no tenía un Twitter para entender lo que era un periodista la necesidad de la libertad real es más fuerte que toda la censura que toda la represión que todo el encierro que todas las amenazas entonces yo estoy confiado de que si bien hay personas muchas personas pasivas y muchas personas activas dentro de la lucha venezolana pero al final del día todos queremos una Venezuela libre porque la libertad viene desde aquí desde el corazón y en estos escenarios vamos a ver que muchas personas se van a montar digamos en la carrera electoral se van a montar en la presión de calle en la presión internacional y como bien lo dices tú cada quien desde su trinchera y de sus posibilidades no le podemos pedir al panadero que empieza a pintar casas y al pintor que empieza a cocinar pan el que es panadero que haga los panes para la gente que tiene hambre que sepa pintar casas que bueno que haga los murales pero todos tenemos que aportar algo por la libertad de Venezuela en cualquier escenario primaria elecciones lucha presión internacional presión interna la que sea todos tenemos que aportar claro que sí Melania te quiero agradecer ya se nos fue el tiempo son las nueve agradecerte que nos hayas acompañado vamos a ver si cuadramos ese café para la semana de arriba y compartimos un rato y bueno como siempre muchísimas gracias por acompañarnos por dejarnos tus impresiones vamos a estamos atentos igual a ver qué sucede en los próximos días y semanas y tendremos un nuevo contacto seguimos conectados hermano gracias dale un abrazo Melania mil gracias ese fue nuestro invitado de hoy bueno uno de nuestros dos invitados de hoy Melania Escobar y bueno conversando un poco y dándonos sus impresiones y puntos de vista sobre la actualidad no solo de Venezuela sino también de América Latina Efraín mil gracias gracias por la asistencia como siempre muchísimas gracias también a todos por sus comentarios y a nuestros dos invitados de hoy nos veremos vamos a hacer todo lo posible por estar el día viernes tenemos compromisos vamos a ver si nos da el chance de ir en vivo desde el estudio o acá desde casa dependiendo de la hora de los compromisos y nos volvemos a escuchar el día lunes con toda seguridad cuídense mucho y bueno será hasta la próxima bye bye esto fue Caja Musical gracias por la compañía recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales arroba Caja Musical piso bajo y nuestra página de Facebook más 100 FM o manden te actualizado visitando nuestro blog Caja Musical ve punto blogspot punto com hasta la próxima WUOHLP Union Park Orlando porque tus oídos merecen más